Estos son los 120 segundos del gato de la goleada de la paliza que le acaba de meter a América al cuadro deportivo Pasto, jugando muy bien, jugando equilibradamente. Por fin se le abrió el arco al cuadro Escarlata. Apareció Adrián, Juan David Pérez, Mosquera y Falke. Dos partidos, dos goles y que pase para el cuarto del cuadro Escarlata. Bien por el español, lo han esperado y está demostrando a qué vino el fútbol colombiano. Creo que Falke con mayor capacidad, con mayor tranquilidad en cuanto a lesiones, es superlativo en nuestro país, superlativo en nuestro fútbol. Y Adrián siempre tiene que aparecer. Los que pegan que Adrián, sienten a Adrián que está muy ansioso, sienten a Adrián. No, Adrián siempre tiene que ser titular de cualquier equipo. Cualquier equipo del fútbol colombiano tiene que tener un Adrián. Tiene que tener un Adrián Ramos. Juan David Pérez bien, lo vemos que era bien. Mire que Mena se comió tres, pero no los comió, se los jartó tres. Pero cómo juega, qué actitud tiene Hernández metiendo pelota. Andrade hoy, Andrade hoy, Sierra no tuvo fortuna. Pero en fin, me puedo creer enumerando cada elemento del cuadro Escarlata. A propósito de enumerar, si tienes permiso de trabajo y estás en la Florida, acá en los Estados Unidos, en Miami, escríbeme porque tengo unos amigos que tienen trabajo para ti, para que ganes muy buen dinero. El cuadro Escarlata ahora es cuarto. Tiene la valla menos vencida. Tiene unos equipos con mejor cuota goleadora, pero además depende de sí mismo frente al Unión Magdalena. Y pilas que América está llegando en su vida. Se le abrió el arco al equipo de Guimaraes. Si quieres mirar a los Estados Unidos, tienes que venirte con los papeles ilegales. Acá no puedes venir a inventar. Y si estás en los Estados Unidos, estás ilegal, mi abogada te va a ayudar. Escríbeme, yo tuve el teléfono de ella. El cuadro Escarlata ahora pone de nuevo a soñar a sus hinchas con buen fútbol, con equilibrio. Poco le anotan. Se abrió de nuevo el arco, reitero. Llega en su vida y bien por Guimaraes que ha manejado muy bien el plantel. Ha potencializado jugadores que pensábamos que estaban de salida. Y ahora van subiendo en el cuadro Escarlata. América frente al Unión Magdalena. Quizás con un empate le sirva, pero la victoria sería lo mejor para el equipo de Alexandre Guimaraes. Reitero, me gusta mucho lo de Falke. ¿Por qué? Harto se le ha esperado. Y ahora que está en un punto más o menos adecuado, ha demostrado que la espera ha valido la pena. América ganó, goleó, gustó y pintó cara. Un abrazo.